Las normas de protección de derechos de autor están siendo revisadas en la Unión Europea para adecuarlas a la era digital. Esta es una oportunidad importante para clarificar qué es lo que los usuarios están autorizados o no hacer con el contenido digital protegido. Por ejemplo, ¿puedo prestar o revender mis libros electrónicos? George Malta. A diferencia de los libros en papel, los consumidores no están autorizados a revender o transferir libros electrónicos. La legislación europea distingue entre bienes tradicionales y productos con contenido digital. ¿Puedo hacer copias de seguridad de mis DVDs? La posibilidad de realizar copias de seguridad de, por ejemplo, un DVD o un videojuego está a menudo limitada por la aplicación de las llamadas medidas técnicas de protección. Actualmente, los consumidores no tienen derecho a realizar copias, a pesar de haber pagado el Canon por copia privada. ¿Puedo usar mi consola de videojuegos como un ordenador instalando un sistema operativo abierto? Esto viene definido en la licencia. Hemos visto que algunos fabricantes limitan la posibilidad de los consumidores de instalar un sistema operativo diferente de lo ofrecido por ellos mismos. Incluso, algunas cláusulas injustas permiten a los fabricantes borrar a distancia el sistema operativo no incluido en la videoconsola. ¿Puedo subir el remix de una canción a una red social para compartirla online con mis amigos? Puedes subir el remix de una canción, por ejemplo, o un video a una red social, pero el contenido podría ser bloqueado o incluso eliminado por infringir las leyes de derechos de autor. Actualmente, los consumidores son los menos protegidos respecto a contenidos creativos elaborados a partir de obras existentes ya protegidas por derechos de autor. Si quiere realizar una pregunta, entre en la página web de Euronews o en nuestros perfiles en las redes sociales.